¿Qué tal puenteros? Iniciamos con el bis de los espectáculos y es que este fin de semana se presentó en la capital de Sonora el rapero alemán quien llenó el galerón del parque La Ruina con todo su público y además tuvo invitados especiales como el sonorense Nathanael Cano pero ¿qué les parece si vamos a ver un poco de las palabras que Alemán le dirigió a todo su público de Hermosillo este pasado sábado en el parque La Ruina? ¡Adelante! Por eso va a ser un concierto especial esta noche Con este concierto arrancamos el 2023 Ya escuchamos las palabras de Alemán quien como les comentamos estuvo acompañado por el hermosillense Nathanael Cano en el escenario Nathanael Cano pues como bien pueden ver en el video tuvo recientemente se está recuperando de una lesión por lo que subió con muletas a el escenario Y cambiando de información en el bis de los espectáculos también se realizó la entrega de los premios Grammy en Estados Unidos Bad Bunny fue el encargado de inaugurar la ceremonia de entrega de los premios Grammy el pasado domingo y puso a bailar a la cantante norteamericana Taylor Swift quien aparte le pidió una fotografía para recordar el momento También en la entrega de los Grammy Beyoncé se convirtió en la cantante con más estatuillas y rompió el récord con 32 gramófonos de oro Esto al obtener el premio por su más reciente álbum Y ya también para finalizar con el bis de los espectáculos tenemos un mensaje de Jessy y Joy Familia de Morcillos somos Jessy y Joy y nos vemos este 18 de febrero con ustedes en concierto Clichés Tour En una cita muy importante Ustedes, nosotros, mucha música, mucha buena onda, mucha cosa bonita No se lo puedan perder Celebrando un año Clichés Tour Nuevo El Día del Amor Reyes Magos Tu cumpleaños El mío El de ustedes Pillow Fight Ya escuchamos la invitación de Jessy y Joy para el próximo 18 de febrero aquí en la capital de Sonora Y lo que tienen que hacer ustedes es participar a las dinámicas que vamos a tener en el proyecto Puente Para que se puedan ganar un pase doble y asistir a este concierto con Cupo Limitado Hasta aquí el bis de los espectáculos Puente Showbiz Notas Entrevistas Coberturas Y más Puente Showbiz El bis de los espectáculos